Hola, permítame saludarlos a todos ustedes y les cuento que los personeros estudiantiles ya tienen a cargo un pliego de peticiones que serán entregados al alcalde municipal para que él pueda revisarlo y de esta manera determinar las inversiones que se realizarán en infraestructura educativa a cada uno de los planteles de la ciudad. Las sugerencias fueron puestas sobre la mesa por los estudiantes. Lo que necesitamos para que el paro se levante es que lleguemos a un acuerdo y que quede algo legalmente constituido para que se pueda garantizar el cumplimiento de lo que estamos pidiendo. Desde hace 15 días cerraron sus puertas cerca de 17 instituciones educativas en la ciudad. Nosotros necesitamos los recursos del 2017, del 2018 y asegurar que en el 2019 no va a pasar esta misma crisis, que los recursos no van a llegar. El alcalde de Barranca Bermeja respalda la mesa de diálogo y busca soluciones para normalizar las clases en la ciudad. Muchachos, veo uno ese ánimo y ese deseo de exigir, porque esa es la palabra, educación de calidad. Vamos a cuantificar todo lo que requiere cada sede para que esté funcionando dignamente. Los estudiantes persisten en el cese de actividades hasta tanto los colegios no cuenten con los dineros correspondientes a la mejora de las instituciones. Y las únicas personas que estarán autorizadas para el ingreso en el día de hoy a los planteles educativos serán aquellas que participarán como jurados de votación en las próximas contiendas electorales presidenciales. Con la cámara de Luis Felipe Delgado informó para Oriente Noticias Alejandra Rincón.